Iván le dice a Lucrecia que Lucía cree que Sebastián y Gaviota le van a cumplir esa promesa, pero que no cree, que tiene que contar primero con el apoyo de la Asociación de Cafeteros. Sebastián le va a pedir un favor a Marcela, ella le dice que lo que diga a la orden, estos hermanos se la llevan muy bien. Lucrecia le dice a Lucía que tiene que estar muy pendiente porque se la pueden jugar otra vez, porque Sebastián va a estar en contacto directo con relaciones públicas. A Gaviota le informan que ahí está Marcela, que supuestamente que es su cuña, a Gaviota se sorprende, y también la secretaria llama a Lucía y le cuenta que ahí estuvo Marcela en la oficina. Y se ve a Lucía como dice que Sebastián se va a ver con Gaviota. Gracias.